Empezamos contigo, Carolina. Quiero decirte que eres un hombre súper lindo, de verdad. Se me está haciendo muy complicado estar lejos de mis hijos, pero estoy aquí por ti. Entonces, me gustaría tener otra cita para poder conocernos un poquito más y me conozcas a mí, no lo que dice la gente. Estamos Sophie Vick y yo en riesgo de eliminación. No me preocupa porque aquí el que decide es Nicola. Victoria, adelante. Nico, creo que soy de las pocas acá que no ha podido tener una cita contigo. Antes de irme de todo esto, quisiera poder lograr conocerte bien y que tú me puedas conocer mejor. Yo quiero que Victoria salga. O sea, de verdad, ella no tiene nada que hacer en la villa. Ella solamente es un títere. Sophie. Otra vez. Espero quedarme para de pronto tener otra cita. Larga, sustanciosa. Pero tú eres el que toma la decisión. Igual, muchas gracias de nuevo. Sofía es muy linda y todo lo que tú quieras, pero no nos convence, no la acabamos de tragar. Larisa. ¿Hora? ¿Qué hago aquí? ¿No me has dado una cita? Yo estoy muy intranquila. Sí me da miedo que me vaya, pero yo sé que estoy muy protegida por alguien de arriba, que es mi abuela. Abuela, mándame una señal, por favor. Nos queda mucho por conocer. A mí me encantaría conocerte más. Siento que tenemos muchas cosas en común. Me lo pasé súper bien el día del after y me encantaría conocerte más. Nicola, tienes una muy difícil decisión frente a ti. Pero la vas a tener que tomar. ¿Sabes qué pasa, Montse? Que como ellas también tienen sus secretos, yo tengo los míos. Y yo le dije un día a las chicas, las paredes donde ellas viven, escuchan. Tengan cuidado con lo que hablan, lo que dicen, cómo se refieren a una persona. Tengan mucho cuidado. No saben qué se puede escuchar y qué no. Y gracias a Dios, yo también a veces me permito escuchar o me permiten escuchar. El momento es ahora, Nicola. Ay, yo sé que me voy a ir, sé que me voy a ir. Tengo las papeletas de irme. Me hubiera gustado de repente tener otra cita con ella. Si no se dio, fue por algo. No me voy a ir, no me quiero ir. No va a pasar. Mi amigo también me dijo, algo ahí no va, fíjate bien. Si me voy, me quiero ir como una diosa. Por eso, Larisa. Yo quería conocer a Nicola, realmente no me dio la oportunidad y no entiendo por qué. Pasa, porque tú sigues aquí. Ay, no me voy a matar esto. Siento que estaba infartada. Me iba el corazón a 100 por hora. No, 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 no. Gracias, muchas gracias. Victoria. Si me llevo a ir hoy, lo que yo quisiera es que me fuera por lo que él opina de mí ya conociéndome, no cuando ni siquiera me conoce. ¿Y si te tengo que entregar el corazón? Lo siento, Victoria. No te preocupes. Victoria, la primera que tenía que ser eliminada, ya que obviamente les demostró debilidad a sus amigas. Carolina, Sofí, están salvadas. Pueden subir un escalón. Gracias. Sigan en la villa. Él me va a salvar siempre. Respiré un momentico, lo necesitaba. Y rompí en llanto, estando en la eliminación. Adelante, Nicola. Ve por el corazón. Qué pena me da cuando tengo que darle el corazón a alguien, porque no sé cuál sea su motivo. Gracias, Victoria, por haber venido. De verdad que eres, tienes una luz que muy poca gente tiene, pero las paredes de su casa se escuchan. Claro. Maybe una de las chicas les comentó algo por ahí de mí, que no lo dudo. Hubo una conversación que hablabas de una persona y siempre pensé que eras la niña que jamás iba a hablar de alguien acá. Me duele mucho, pues sí, que no haya, que no hayamos logrado tener una cita. Eres romántica o embustera. ¿Viniste por dinero o por amor? ¡Viniste por dinero o por amor! ¡Guau! Simplemente me cambiaste la perspectiva y yo en verdad sí quería conocerte. Me sorprendiste, Vicía, me sorprendiste. Te lo juro que pensé que venías para conocerme. Al final venías por dinero, no venías por mí. ¡Gracias! 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 Gracias.